Otra de las ventajas de usar el paquete emet es que podríamos incluso poner dentro de nuestros elementos HTML que contenido queremos que tenga para que se presente en la página Esto ya no es tanto código HTML sino que es más bien lo que se va a visualizar, esto ya no es ningún nombre de etiquetas, hasta ahora solamente hemos trabajado con nombres de etiquetas Pero también podemos decirle que queremos que contenga esa etiqueta, es muy sencillo, vamos a ver como hacerlo, de nuevo aquí diríamos que tengo el nav, el ul, el li y ahora aquí haremos lo siguiente Diríamos que esto dentro, dentro le vamos a crear así con las llaves y le vamos a decir que queremos que tenga, opción espacio 1 y aquí así podemos poner espacio porque esto es el texto que va a ir dentro Pero recuerden dentro de las llaves, así que aquí me pongo esto y ahí veríamos como se me pone, pero si yo aquí lo multiplico, lo multiplico por 4 por ejemplo, me pone 4 opciones A todas le he dicho opción 1, bueno pues ya sabemos como hacer para que vayan los números aumentando, le pongo el dólar y aquí ustedes ven como haría así 1, 2, 3, 4 Si quisiéramos ponerle a cada uno de estos elementos un ID, ¿cómo sería? Bueno pues, ustedes quizás piensen, le pongo aquí el ID, le pongo la opción, la opción y el dólar Pero esto no funciona, ¿por qué? Porque las llaves en caso de que quieran combinar el contenido del texto con los selectores CSS, en caso de que quieran combinarlos Tienen que poner el contenido dentro de los paréntesis y ahora ya si, se me crean cada una de las opciones con su ID asociado y con su texto asociado Pero recuerden, tiene que ser las llaves dentro de los paréntesis y si no quieren ponerle opciones, sino que simplemente quieren que tenga el texto, pues entonces ya Si esto lo descartan, no necesitan poner llaves, aunque si las ponen también les funciona lógicamente, pero, perdón, no necesitan poner paréntesis, las llaves si que tienen que ponerlas Para que se vea el texto, ahí ya si funcionaría, bien, pues ya sabes, ¿no? Con las llaves puedes hacer que se cree contenido, te pongo otro ejemplo, mira, voy a borrar esto En un enlace, cuando ponemos un enlace, después hay que poner aquí, se va automáticamente al href para decir a dónde va a ir ese enlace y hay que mover con el ratón para decir clic aquí, ¿verdad? Hay que hacerlo así, bueno, pues todo esto es mucho más rápido si lo hacemos de la siguiente forma, en fin, mírense, pongo aquí el A, pongo las llaves y le digo clic aquí, me voy al final de la línea, le doy al tabulador, ¿vieron? Y ya se me crea el clic aquí, porque ya estoy dando el contenido que va a tener ese enlace, esto, las llaves, es especialmente útil en los enlaces, así que bueno, pues ya has visto Como dar contenido en texto a la etiqueta HTML, espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes darle a like, comparte el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en más vídeos, un saludo